Ahora sí están ordenando todos los árbitros hacia la banca de Paranaense, hacia la banca de Presidente Franco. Uno de los dos, en la noche de hoy va a gritar campeón. Va a haber lateral que va a jugar Sarubi, Sarubi deja para Ascona, controlando bien la pelota, insiste. Quiere ir, se mete el varón para Costa, aguanta ante la marca de Delfino, escapa Costa, le pegó de zurda la pelota afuera. La lateral que va a corresponder, señores, a favor del conjunto de Presidente Franco. Sale Ortiz, a ver, Ortiz prepara la salida, muy bien, dejando para Ascona, para Rodas, está el gol, Rodas, no pudo acomodarse. Señores, perdonó Paranaense. Sí, perdonó Paranaense, le quedó ahí a Julito Rodas, que no pudo acomodarse, llegó Paranaense. Ahí está la salida del conjunto de Paranaense, a ver, controlando la pelota Rodas, metió el pase por el medio, a ver quién llega. Atención, Ascona, tocó Ruiz Díaz, tiró, remato de zurda, afuera el remate. Sí, señor, llegó con todo Paranaense, erró el arco, ahí el jugador Ruiz Díaz, se salvó el elenco de Presidente Franco. Bueno, cuarta falta ya, sin Chino López, se complica el equipo de Presidente Franco, Paranaense que va martillando, martillando, señores, buscando el tanto que le pueda dar la victoria. Sí, va con todo, a ver, Jiménez Pico, la pelota cerca del palo, salvó el arquero, Ortiz, qué tremenda tapada. Tremenda tapada de José Guazú Ortiz, porque se venía el tanto de Marquito Júnior Jiménez. Jiménez, bien parado Franco, señores, ahí está la salida del arquero, va metiendo el derechazo fuerte. ¡Gol! ¡Sarubi! ¡Gol! ¡Gol de Paranaense! Apareció el Tata Sarubi, para definir, tras el remate potente del portero Ortiz, perfectamente apareció el capitán, para poder acariciar esa pelota que se mete mansamente junto al palo zurdo de Almirón. Suiña Paranaense, pasa al frente, señores, gana por 1 a 0. El arquero sale, mete el balón para el arcón, tocó bien para Falcaón. ¡Gol! 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 ¡De Presidente Franco! ¡Franco, Franco! Franco, empata señores, lo hizo el juvenil, Marcos Junior Jiménez con golpe de pecho, tremenda jugada, tremenda jugada del conjunto franqueño, empata señores, Franco acaricia el título, lo hizo el 10, por ahora, el partido está empatado 1 a 1. A ver Rodas, jugando para su portero, Ortiz le pega, gol, de Paranaense, Paranaense, José Ortiz, tremendo sablazo, se metió en el ángulo, junto al caño, zurdo del portero Iván Dávalos, y Paranaense, vuelve a pasar al frente, gana por ahora, por 2 a 1. José Guazú Ortiz, el héroe de Paranaense, el mejor arquero de la edición 53, anotó el segundo tanto para el equipo de Paranaense, que a falta de 39 segundos para que se vaya el partido, marca el segundo, y luego de 10 años, está por consagrarse campeón del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Paranaense es el nuevo monarca, Paranaense es el nuevo campeón del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Ganó por 2 a 1 a su archirrival, a Franco, en un partido increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!